hola hola amigos una vez más bienvenidos a un nuevo tutorial hoy te voy a enseñar a tejer esta bella puntada empecemos tenemos nuestro nudo ahora hacemos 4 cadenitas 1 2 3 y 4 lazada pasamos por nuestra primera cadena y hacemos un punto alto paso por 2 y paso ahora hacemos 3 cadenitas de elevación 1 2 y 3 esto va a contar como nuestra primera vareta o nuestro primer punto alto lazada vamos a pasar por el espacio que hay entre nuestras cadenas y nuestro punto alto vamos a ir haciendo puntos altos ya tenemos ahí dos puntos altos lazada hacemos otro punto alto vamos a hacer hasta tener un total de 16 puntos altos ya tenemos 3 tengo mis 16 puntos altos ahora esto lo vamos a enganchar en estas tres cadenitas de inicio 1 2 y en la tercera cadenita hacemos un punto deslizado y ya tenemos toda la vuelta ahora hacemos 3 cadenitas de elevación 1 2 y 3 lazada pasamos a nuestra cadenita que sigue por cada cadena que habíamos hecho por cada punto alto vamos a ir haciendo 2 puntos altos en esta cadena vamos a a hacer 2 varetas en esta otra 2 y en esta otra 2 y así vamos a ir haciendo toda la vuelta pasamos por nuestra cadena ya tenemos ahí 1 y por la misma cadenita hacemos otro punto alto 1 lazada pasamos a la cadena que sigue hacemos 2 varetas 1 2 lazada pasamos por la cadena que sigue y lo voy a ir haciendo así hasta tener un total de 32 varetas lazada pasamos por esta misma cadena por la que están saliendo nuestras tres cadenitas y ahí completamos con esto ya tendríamos 32 puntos altos contamos 1 2 y en la tercera cadenita hacemos un punto deslizado y ya tenemos ahí toda la vuelta ahora hacemos 7 cadenitas 4 van a ser de elevación y 3 de separación tenemos nuestras 4 cadenas ahora hacemos 3 de separación ahí tenemos nuestras 7 cadenitas doble lazada saltamos una cadena y en la que sigue hacemos una vareta doble paso por 2 paso por 2 y paso 3 cadenitas de separación 1 2 y 3 doble lazada salto una cadena y en la que sigue vareta doble 3 cadenitas de separación 1 2 3 doble lazada salto una cadena y en la que sigue vareta doble y así lo vamos a ir haciendo toda la vuelta tenemos nuestras últimas 3 cadenitas de separación estas las vamos a enganchar 1 2 3 en la cuarta cadenita 1 punto deslizado pasamos por nuestro primer espacio punto deslizado y ya tenemos ahí toda nuestra vuelta ahora yo voy a continuar con otro color de lana continuamos haciendo ahora hacemos 4 cadenitas de elevación 1 2 3 y 4 esta va a contar como nuestra primera vareta doble en cada espacio en cada arco que habíamos hecho vamos a ir haciendo 4 varetas dobles doble lazada paso por 2 paso por 2 paso doble lazada tenemos ahí nuestras 4 varetas dobles doble lazada pasamos al siguiente cuadrado y repetimos las 4 varetas dobles así lo vamos a ir haciendo toda la vuelta ahora acabo de hacer mis últimas 4 varetas dobles ahora éstas las voy a enganchar en mis cadenas 1 2 3 en la cuarta cadenita punto deslizado ya tenemos terminada y toda la vuelta ahora hacemos 4 cadenitas de elevación 1 2 3 y 4 esta va a contar como nuestra primera vareta doble doble lazada pasamos a la cadenita que sigue vamos a ir haciendo varetas dobles paso por 2 paso por 2 paso por 2 y paso doble lazada pasamos a la cadena que sigue tengo 5 varetas dobles ahora miren en la vareta número 5 la que acabamos de hacer está entre estas dos uniones miren cuando lleguemos a estas dos uniones vamos a hacer dos varetas dobles estamos haciendo nuestra segunda vareta doble ya tenemos ahí una vareta pasamos a la que sigue nuestra segunda vareta 2 doble lazada nuestra tercera vareta doble lazada 4 varetas doble lazada ahora llegamos a esta unión miren aquí vamos a hacer dos varetas dobles pasando por la misma cadenita ahora hacemos dos cadenitas de separación 1 2 doble lazada por la misma cadena repetimos nuestra vareta doble va a ir quedando así estas dos cadenas que acabamos de hacer son las que van a hacer nuestra unión con otro motivo ahora vamos a ir repitiendo hacemos 5 varetas y lo vamos a aumentar como lo hicimos aquí tengo ahí 4 varetas doble lazada acabo de llegar a esta cadena o a nuestro punto de unión de estos dos grupos de varetas aquí sería nuestra quinta vareta aquí sería nuestra quinta vareta 1 2 3 4 y 5 ahora repetimos doble lazada por la misma cadenita otra vareta doble doble lazada acabamos de llegar a la unión de estos dos grupos de varetas ahora hago una vareta doble paso por dos paso por dos y paso tengo ahí mi vareta número 10 ahora hacemos 17 cadenitas de separación 1 2 3 4 tengo mis 17 cadenitas doble lazada paso por la misma cadenita donde ya había hecho mi vareta paso por dos paso por dos paso por dos y paso estas van a ser nuestras cadenitas de unión ahora doble lazada vamos a ir haciendo por cada vareta llegamos a nuestra cadena de unión de estos dos grupos de varetas y hacemos dos varetas dobles pasando por la misma cadenita ya tenemos ahí seis varetas 2 4 6 cuando lleguemos a la vareta número 10 que llegaría a ser aquí entonces hacemos dos varetas pasando por la misma cadenita pero separadas por dos cadenitas acabo de llegar a nuestra cadena de unión de estos dos grupos hacemos nuestra vareta número 10 tenemos ahí 10 varetas miren 2 4 6 8 10 ahora repetimos dos cadenitas de separación 1 2 doble lazada hacemos otra vareta pero pasando por la misma cadenita doble lazada pasamos por la cadena que sigue 1 2 3 4 5 doble lazada pasamos por la misma cadenita así cuando hagamos nuestra vareta número 10 que llegaría a ser aquí vamos a hacer 17 cadenitas de separación doble lazada acabo de llegar a nuestra unión de estos dos grupos esta sería mi vareta número 10 ahora repito 17 cadenitas de separación 1 2 3 tengo 17 cadenitas doble lazada paso por la misma cadena y hacemos vareta doble paso por dos paso por dos y paso doble lazada pasamos por la cadena que sigue y acabo de llegar a nuestra unión de estos dos grupos esta sería nuestra vareta número 5 doble lazada pasamos por la misma cadenita ya tenemos ahí seis varetas doble lazada paso a la vareta que sigue o a la cadenita que sigue y acabo de llegar a mi vareta número 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 ahora hacemos dos cadenitas de separación 1 y 2 doble lazada pasamos por la misma cadenita de unión de estos dos grupos de varetas y así lo vamos a ir haciendo 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 acabamos de llegar a esta vareta de unión de estos dos grupos 1 2 3 4 en la cadenita número 5 en la vareta número 5 hacemos dos varetas 1 2 3 4 5 6 en la vareta número 10 hacemos nuestras 17 cadenitas de separación tengo mi vareta número 9 doble lazada pasamos por aquí por nuestra cadenita de inicio miren al iniciar habíamos hecho cuatro cadenas entonces pasamos por ahí esta sería nuestra vareta número 10 ahora toca hacer 17 cadenitas de separación 1 2 estas las voy a enganchar 1 2 3 en nuestra cuarta cadena hacemos punto deslizado una cadenita y ya tenemos terminado toda la vuelta ahora vamos a ir haciendo nuestras uniones una unión dos y tres uniones bueno espero les haya gustado el tutorial de hoy llegamos al final del vídeo conmigo será hasta el siguiente no olviden suscribirse compartir comentar y darle me gusta a este vídeo unạtar con el próximo vídeo Gracias.